muy buenas mañaneros hoy nos encontramos en una terraza que voy a hacer unas migas de pan a mi manera porque nos vamos a juntar toda la familia bueno mañanero empezamos echando panceta yo el truco mañanero es que yo frío la panceta y el chorizo en el mismo aceite y los pimientos pero luego ese aceite lo quito y para hacer las migas le vuelvo a echar otro aceite para que no tenga tanta grasa y salen extraordinarias siempre las hago yo así bueno pues ya que está en este punto la panceta voy a echarle el chorizo bueno pues cuando está en este punto el chorizo y la panceta le he hecho un chorroncito de cervecita y la demás para mí pues ya que he sacado el chorizo y la panceta ahora este aceite lo tiro y he hecho uno nuevo para los pimientos he sacado los pimientos fritico míralo ahora voy a echarle un poquito más de aceite y he hecho los ajos para que se doren y de seguida he hecho el pan y hacer las migas voy a sacar los ajitos que están mira doraditos y ahora voy a echar el pan y empatar a hacer las migas por allá a hacer las migas ya le he echado un poquito de agua que hay que echarle un poquito de agua para que se pongan suavica vale ahora a echarle y a mover en este punto que ya están las migas voy a echar el chorizo y la panceta y a mover ya por último le voy a echar los ajitos que aparte y el pimentito y a mover ahí mañanero ya están las migas para comer mira qué presentación tiene riquísimas bueno pues ya está ali adiós mañanero